En el Parque de la Biodiversidad podemos encontrar diversas especies de reptiles. Entre ellos se destaca el alligator americano, que pertenece al Orden de los Yacare, especie nativa de nuestro país. A diferencia de estos, el alligator americano es uno de los cocodrilianos más grandes de América, pudiendo alcanzar hasta los 6 metros de longitud. Aunque es fundamentalmente un animal acuático, es capaz de caminar largas distancias sobre la tierra y correr a gran velocidad, y sobre todo, toma baños de sol particularmente durante los meses de invierno para regular su temperatura interna. Aquí cuidamos a un ejemplar llamado Tito, el cual habita en el parque hace más de 15 años.